te ayudo bueno mi nombre es mario melo yo sabía yo te iba a utilizar como marco pero mario mario melo estará con nosotros mario háblale un poco al público de quien tu eres cual es tu por que te traemos acá y de que estaremos hablando más adelante gracias por prestarme este espacio para compartir aquí esta pasión que yo siento por Gran Turismo realmente no soy el único yo estoy seguro que no muchos de nosotros aquí bien tu me mencionabas antes de empezar el programa que tu pasión empezó a despertar aún más cuando viste por ejemplo películas como Rápido y Furioso donde vimos ahí carro JDM preparado con diferentes modificaciones, luces vamos a decir mejoras al motor y todo pero Gran Turismo también sirve para eso y más porque realmente Gran Turismo vino a marcar un antes y un después cuando salió Gran Turismo tuvimos un juego que trataba de simular lo que son la física del mundo real y nos ponía no solamente un auto que todos soñábamos como un Ferrari un Lamborghini que era lo que hacía por ejemplo Need for Speed sino que también nos ponía en carros que son más vamos a decir que la gente el público general tiene más acceso a ello exacto eso te iba a decir mira había algo que me gustaba mucho porque es verdad yo empecé por Need for Speed pero la Need for Speed llegaba un momento en que se sentía irreal por el nitro las velocidades absurdas las cosas un videojuego pero yo sentía que el cable a tierra era la Gran Turismo porque tú veías vehículos tradicionales como tú ves en la calle tú veías un Ford Focus tú veías un Honda 6 un Civic en sus diversas versiones tú veías un Mazda tú veías las marcas tradicionales o sea no se iban a los modelos porque por ejemplo en Need for Speed tú veías el Peugeot 206 pero tú no veías los otros modelos de Peugeot tú no veías tú veías el Eclipse veías el Lancer en el caso de Mitsubishi veías el S2000 en el caso de Honda pero Gran Turismo te daba todo en ese momento y según cada una de sus versiones todo el line up de cada una de esas marcas cosa que como que tú te identificabas porque ponte que tu papá tuviera qué sé yo un Impala las versiones ya del 90 para acá que no son para nada atractivas pero igual tú te has sentido identificado en el carro de tu papá tú lo veías ahí como podías cambiar el color modificar algunas cositas ligeras pues la Gran Turismo era ese cable a tierra donde nos daba la realidad de los videojuegos de autos que ojo no son esos dos hay muchísimos que podemos citar pero es una realidad incluso mira bueno para concluir mi introducción yo soy Mario Melobra y tengo un podcast de Formula 1 The Perfect Lab síganos por ahí tenemos un espacio bien chulo para todos ahí el que sabe como el que no sabe y también tratamos siempre de mantenernos lo más objetivo posible y compartir información de Formula 1 que tal vez no se vea en lo que serían las transmisiones de carrera ¿verdad? correcto pero para continuar el hilo con Gran Turismo Gran Turismo en la primera edición 1997 un juego que atravesó una fase de desarrollo o una etapa de desarrollo de 5 años algo impensado en aquel momento tenemos que trajeron a la mesa más de 170 carros en un solo juego cada uno con sus características específicas tratando de simular lo que era cada uno de esos carros en la vida real imagínate para el 1997 una persona aquí en República Dominicana que probablemente conoce los carros que le rodean en su alrededor por donde vive el sector donde vive lo que sea o hasta donde se traslade imagínense poder ver carros que vienen de marcas que trabajan desde el otro lado del mundo marcas que no llegan a República Dominicana que nunca han llegado entonces eso era como un despiértate a la curiosidad de muchos jóvenes que nos gustan los carros nos gusta la velocidad y tener tanto acceso a esa información de un videojuego era de ver algo que no tenía precedentes solamente veíamos en los inicios de Need for Speed con Porsches Lamborghini Ferrari algunos que otros McLaren pero Gran Turismo vino a traerte todo te traía esos carros super carros pero también te traía eso y algo algo muy importante que destacara Ángel de Gran Turismo que ya en entregas a futuro empezando me parece que desde Gran Turismo 2 Gran Turismo era no una foto solamente del presente y del pasado sino también del futuro Gran Turismo le brinda a todos una plataforma y cuando digo a todos a la marca y los fabricantes de vehículos una plataforma de mostrar lo que son los productos del futuro o sea que también tú puedes tener un vistazo a carros que vienen a visiones del futuro de carros conceptos claro prototipos que podemos ver ahí en Gran Turismo y aparte de verlo también podemos probarlo y manejarlo o sea nos deja soñar un poco lo que es eso y la verdad que yo creo que eso no tiene comparación obviamente ya la tecnología permite ahora todavía más realidad mejores simulaciones y ese tipo de cosas o sea que es un producto que sigue reinventándose sigue creciendo sigue mejorando y yo diría que las nuevas generaciones hoy en día con los simuladores con todos los gadgets que tú puedes comprar para tu consola son un termómetro para la marca porque la conexión online les permite tener un termómetro en vivo de ver de decir mira las personas están modificando tal modelo por poner un ejemplo el Veloster de Hyundai mucho un auto muy criticado muchos lo toman en Gran Turismo y le hacen una modificación X y tú ves como un referente donde una media donde muchos se van por una modificación similar y ahí tú vas viendo o más o menos la marca pudiera tomar eso no sé si lo aplican porque yo lo haría atención marca yo lo haría ustedes lógico si no lo están haciendo deberían hacerlo y es tomarlo como un termómetro para verificar lo que la gente el común denominador que juega quiere porque es así pero desde un principio la consola de bueno la Playstation 1 me parece que fue o por lo menos yo tuve el placer de jugarlo ahí desde ahí y en su evolución la la misma el videojuego como tal fue experimentando grandes cambios que la verdad o sea hoy en día no es ni sombra diría yo que de aquella primera edición del 97 ya hoy poco más de 15 años ya si wow 15 años y esta primera adaptación 25 25 ay dios mío espérense que mi matemática está malísima 25 años después un cuarto de siglo mira como también es una forma magistral de como Sony Playstation se arriesga a traer una a traerlo de nuevo el tapete con esta película esta innovadora historia que lo primero es que aunque es basada en una historia de la vida real el juego como tal recordemos no tiene una historia o sea el videojuego como tal no posee una historia como lo puede ser Need for Speed que a partir de la Most One te dan un hilo una historia y otros más que que pueden o sea citándote por por decir un juego la misma Grate of Autos o sea en muchas historias o en muchos videojuegos tú tienes un norte a seguir pero la Gran Turismo como tal o en su inicio no tenía una historia de origen de base sino que tú simplemente lo jugabas lo jugabas por una meta un avance un crecer una pirámide donde tú ibas creciendo más no hay una historia y en eso fue lo que sorprendió cuando sale a flote esta historia o esta película yo cuando vi el primer trailer o el teaser yo dije Gran Turismo y cómo van a hacer una película porque es como Mario muchos esperábamos con Charlie cómo van a hacer porque Mario tiene una historia muy grande cómo la condensan y me sorprendí más aún al ver cómo compactaron esa historia en el menor tiempo posible y la película arrolló pero ya en el caso de Gran Turismo sí sentí que era algo como apoteósico pero crearon una historia o más bien se apoyaron en una historia y la relacionaron al juego y eso estuvo muy muy bien y tú sabes Ángel perdón que te interrumpa pero que sí quisiera agregar algo ahí en ese detalle tú sabes que el hecho de que Gran Turismo no tenga una historia es parte de su diseño o sea eso fue diseñado así porque Gran Turismo busca como videojuego que cada persona que tome el control y se siente a jugar aprenda sobre cómo poder manejar no sé si tú recuerdas los famosos test de licencia que tiene perdón Gran Turismo que cada uno de ellos eran como cinco niveles diferentes tú debías cumplir cada uno de esos test de licencia para poder competir incluso en diferentes niveles de carrera que eso también era lo que uno retaba personalmente a uno mismo porque uno siempre quería tratar de hacer el mejor tiempo vamos a llegar a obtener el trofeo de oro vamos a ver si lo puedo lograr esta vez o vamos a ver si lo puedo hacer intentando algo diferente y tratar de entender cómo se comportaba cada carro que te ponía entonces eso es parte de lo que hace también la experiencia de Gran Turismo como única que eso es algo que no tú no lo ves replicado en otros juegos de automovilismo tal vez no con ese formato porque si te ponen tutoriales y cosas que tú puedes ir aprendiendo como que mira en este juego ponemos un énfasis en que tú tienes que aprender por ejemplo a desrapar de esta forma o tú sabes pero no es el mismo concepto de ok te vamos a poner esta meta tiene que tratar de hacerlo en este tiempo pero también mira si quieres hacerlo todavía más como un profesional te ponemos una barra un poquito más antes tú tienes que apuntar a eso tú sabes es un juego que te reza siempre vencerte a ti mismo realmente y cómo conecta eso con el tema de la película y que la película tiene una historia realmente es una historia de la vida real inspirada en la historia de una vida real y eso es básicamente también el resultado de otro de los productos que ha introducido lo que es Gran Turismo y es el GT Academy o Gran Turismo Academy es un producto que ellos lanzaron para 2008 2009 y cada uno de nosotros aquí en República Dominicana pudiéramos haber participado pero no éramos uno de los países seleccionados sino que seleccionaba uno cuantos países a nivel mundial y las personas que mejor desempeño tuvieran en la prueba que ellos establecieran todo esto era online y era gratis no había que pagar nada entonces todos los que calificaban le daban un chance para ir a viajar allá a Japón o a Francia si mal no recuerdo a participar ya en vivo en una competencia de simuladores en vivo y ya luego de eso también a los mejores a los más destacados también pasaban ya a lo que sería manejar autos de la vida real ok en pistas en pistas entonces la película de Minas Contrarias exactamente bueno no exactamente vamos a ser inspirada en los detalles del tercer ganador del GT Academy que es Jan Mardenbrough él es un piloto británico correcto y que al día de hoy todavía o sea él fue el ganador en el 2011 y al día de hoy todavía sigue vamos a decir que viviendo del deporte motor ha formado parte de grandes equipos ha corrido en muchas categorías categorías de ensueño para muchos de los que jugamos Gran Turismo incluso desde pequeño y manejando todo tipo de carros de vehículos y al día de hoy todavía por ejemplo se ha involucrado en lo que sería el equipo de Nissan en la Fórmula E que sería la Fórmula Eléctrica un campeón un nuevo concepto un campeonato que tiene categoría de mundial también algo que tiene mucho prestigio y todo eso lo logró empezando en Gran Turismo Gran Turismo Academy que realmente eso fue me acuerdo o sea no prestaba atención porque soy debo ser honesto en ese momento no era quizás el más atento a ese tipo de noticias pero sí recuerdo que el nacimiento de ese concepto fue algo innovador fue un boom fue algo porque estamos estaba en ese momento evolucionando el juego de la típica consola a una experiencia ya en vivo mundial exacto otra cosa a lo que bueno hoy en día tú puedes hacer con tu consola tradicional que es una conexión online y conectar con diversos jugadores pero eso fue una experiencia que en dicho momento marcó y qué bien qué bien que en parte quizás el juego como tal no tenga una historia pero sí desarrolló una historia que es la que a partir del 26 de agosto en los cines de República Dominicana o más bien del mercado latinoamericano se va a comenzar a visualizar esta pues franquicia que a muchos nos ha dado grandes grandes momentos porque yo me acuerdo que yo ya para el Playstation 2 que si le tomé un poquito más de amor a esa franquicia porque yo como te digo en el 1 yo inicié con Need for Speed que es un error es un error porque son juegos diferentes y tú sientes como que te frenas un poco cuando pasas de Need for Speed a Gran Turismo sientes que te frena un poco pero honestamente luego de que tienes la madurez suficiente para entender qué tan grande y mejor puede llegar a ser porque ojo no des mérito a Need for Speed pero la Gran Turismo es otro nivel ciertamente exacto oye honestamente yo me sentí yo me sentí luego de que le di el correcto orden a los elementos me sentí mejor y pues ya en la Playstation 2 yo siempre me gustaba el tema de superar a mí me gustaba ver en el ranking siempre la de oro es así siempre la de oro te digo es un reto personal se vuelve personal ya el momento en que tú empiezas a aprender y ver cómo funciona cada cosa y tú dices no perdes yo lo quiero hacer mejor o mira déjame ver entonces ahora también tú tienes la facilidad de poder ver lo que hacen tus compañeros en línea en las últimas versiones y tú ves y tú dices ah pero Ángel tiene 16.5 ah pues yo quiero hacer 16.4 o 16.3 exacto no déjame darle tiene ese sentido de comunidad también que de verdad motiva a uno a jugar y mira tú sabes que tú vas a la comparación con Need for Speed pero la comunidad de videojugadores siempre ponen a Need for Speed dentro de otra categoría dentro de los juegos de carro porque si bien Gran Turismo es un simulador que intenta simular lo que sería la realidad en Need for Speed clasifica ya más dentro de los juegos arcade que tratan de no simular la realidad simplemente ser juegos de velocidad donde tú tienes que tener cierto concepto de manejo pero no realmente refleja lo que es la realidad y aparentemente o sea es una fórmula que tiene éxito también porque muchas personas lo disfrutan Need for Speed se mantiene saca juegos también a través de los años y que te digo se vende todavía por así decir o sea que cada espacio tiene su público tiene su público realmente pero yo he sentido que realmente el público del Gran Turismo como tal es un público es como catalogarlo como un público se podría decir catalite si más profesional ciertamente más profesional claro porque es que el público underground oh perdón underground no el público Need for Speed va a ser que el del Gran es la que marca el público Need for Speed es ese público de arcade que necesariamente no se fideliza con un juego sino que va saltando de un juego a otro porque incluso la misma Need for Speed trae creo que es la Most One a partir de la Most One trae como muestra cuando se comenzaron a usar los demos creo que para el Playstation 2 en adelante se traía de muestra la Burnham Burnham pasamos de lo irreal con Need for Speed a todavía más irrealidad más ficción con Burnham eso fue eso era algo terrible pero son juegos que como tú dices no reflejan la realidad pero como se hace se siente la adrenalina porque tú sientes y percibes la velocidad de una forma diferente que no es la real pero no de verdad que Gran Turismo refleja o tiene un sentimiento más apegado a una realidad que uno pues claro hay algo que desvivir y me acuerdo yo que en ese momento yo vivía o sea ese sentimiento que por eso cité más temprano de que tú como tienes un amplio catálogo de vehículos más grande puedes seleccionar un vehículo afines cercano a ti incluso en ese momento en casa había un Subaru pero no era el impreso igual yo tomé el impreso porque el impreso me encantaba y con ese me fidelicé y honestamente a ese fue que le di le di le di le di pero me encantaba en verde el juego por la diversidad que había en cuanto a su catálogo y te entiendo totalmente mira yo empecé Gran Turismo desde la primera entrega pero yo debo decir lo que fue un tío que me hizo el regalo de una Playstation Gran Playstation 1 y me regaló tres juegos Gran Turismo 1 Gran Turismo 2 y un juego de motores que realmente no recuerdo el nombre pero tú sabes tú debes de imaginarte que el momento que yo puse mi primer sitio de Gran Turismo o sea yo no yo no ese juego de motores yo jamás lo vi jamás lo probé tú no siempre tenías un juego como que uno nunca jugaba que estaba ahí tú estaba ahí Gran Turismo de verdad que fue como que el primer juego de Playstation que yo pude haber jugado fue Gran Turismo y me atrapó al instante y yo sabiendo que tengo Gran Turismo 1 y luego Gran Turismo 2 ahí los dos juegos o sea yo vine a jugar para eso de 1999 me parece y o sea fue algo una experiencia que me cambió o sea del cielo a la tierra y ya en Gran Turismo también teníamos todavía más carros eran más de 300 en aquel entonces me parece que eran perdón como 450 carros si no me equivoco y era todavía algo que multiplicaba todavía la experiencia y no solamente eso también agravamos carros de otra disciplina como el rally carro de Pice Peak carro de competencias de resistencia o sea la experiencia se multiplicó como por 5 lo que tú podías disfrutar en un juego como ese y obviamente también el hecho de uno tener y contar con amigos o sea por ejemplo yo tuve el caso de un muy buen vecino mío en aquel momento que también compartía la pasión por Gran Turismo y también tenía Gran Turismo entonces nosotros nos juntábamos día tras día en el verano a jugar juego de Gran Turismo y obviamente él con su carro favorito yo con lo mío y era una prueba también que hasta a uno le servía como parámetro de uno saber y poder conversar y ver no mira yo sé que tal carro puede ser tal y tal cosa este carro también tiene esta fortaleza esta debilidad y uno vivir y compartir eso y con gente cercana a ti y con gente también que tiene el mismo interés eso no tiene comparación realmente creaba creaba grupos o creaba más bien conversaciones y era motivo de conversaciones el compartir ese tipo de juegos porque como bien dices es el tema de tu ver yo tengo tal vehículo puedo hacer tales tiempos pero que tu dices si tu pruebas tal concepto porque también el tema de tu poder ver sedanes hatchback hot hatch o sea tu ver varios vehículos ahí y probar sus prestaciones vehículos claros estándar tu tenías esa opción también de como comparar cual era mejor como me puedo ir mejor cual o sea claro en ese momento la aerodinámica en los juegos no era necesariamente porque sabemos que en ese momento hasta donde les permitía llegar la creatividad era pues claro la limitante de la tecnología pero honestamente igual uno se conceptualizaba con chale yo creo 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 que con este vehículo me puedo ir mejor en tal carrera en tal huerto o tal reto y eso son esa era importante en verdad a mí yo en ese momento yo padecía una situación y era que los que me rodeaban a mis amigos eran más afines de los de juegos de otra índole me acuerdo que eran MLB otros juegos que ya ahí a nivel de vehículo nada más estaba yo luego es ya con Rápido y Furioso que creo la comunidad donde si ya tenía ese mismo sentimiento que tú defines con los amigos míos pero tuvimos que esperar a que Toretto diera el arranque porque ese es un tema no pero esa película también la primera sirve de mucha inspiración para mucha gente aquí en el Bucamérica estoy seguro yo recuerdo haber ido a ver esa película al cine así como Gran Turismo ahora con mi familia básicamente mis padres mis tíos y todos mis primos que eran como seis todos entre dos filas de acento del cine viendo esa película por primera vez como un niño de verdad que fue emocionante y viéndolos a ellos también reaccionar tú sabes porque en un momento yo no puedo decir que yo era el más experto pero estoy aprendiendo de ellos y viendo como ellos reaccionaban y la película y uno se emociona tú sabes es algo de verdad que memorable yo y te puedo apostar que si puedes revivir esa escena ahora en Gran Turismo vas a tener un algo inolvidable porque mira yo con los trailers estoy emocionado la calificación de 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 no me marca a mí un porque yo soy de los que piensan que no necesariamente debo creer en ellos porque la crítica yo entiendo que las formulas tú mismo según tu experiencia porque hay quienes hemos de de definido películas o diferenciamos nuestras opiniones en películas y eso yo le respeto a cada quien su opinión el que diga que tal película no funcionó es su opinión si a mí me gustó a mí me gustó me hizo pasar un tiempo ahora Hay otras que si me duermo, me duermo y ya Pues eso pasa Pero señores Esta amena plática va a continuar Después de este corte comercial Porque tenemos muchos más datos Muchas más historias Muchas más anécdotas Y usted mismo a través de la red del nuevo diario Deje saber cuando fue su primera vez Con esta franquicia Que le gusta, que no le gusta Y si va o no a ver esta película Que se estrena el próximo 26, 26 de agosto Vamos a pausa Y retornamos en breve con más de este subespacio En El Tanque Fuerza Papá Dios me dio un sueño Y yo dije que nada iba a ser un obstáculo Para yo llegar a realizar mi sueño Era que yo quería ser un jugador de béisbol Yo me trasé esa meta Y si yo pude Siendo un campesino ¿Por qué ustedes no pueden? Sea usted El guía De su comunidad De vuelta al barrio Un proyecto especial Del Ministerio de Interior y Policía Señores, estamos de regreso En este subprograma con El Tanque Full Recuerde que estamos todos los viernes De 4 o 5 de la tarde Por esta subplataforma del nuevo diario Señores Es propenso decirle a ustedes Que aunque tendremos este gran turismo Digo yo El evento más grande automovilístico en el cine Por lo pronto sin que se ofendan los fanáticos de la familia Rápido y Furioso Que no le fue muy bien en taquilla Pero bueno Igual es una película de culto Pero uno de los eventos más grandes Para este 2023 del mundo automovilístico Que será para mi Gran Turismo Recordemos que no es la primera y única Película Si Ok Pongamos a un lado La Rápido y Furioso Tenemos que Y aquí Pues nuestro invitado Me ha dicho Que muchas son De De Fórmula 1 De Que Gran Turismo Tengo el Gran Turismo aquí Pero Mario me ha aclarado Que muchas son De Fórmula 1 Y es que Tenemos Grand Prix Del año 1966 Que Yo no la he visto Tampoco Pero debemos A ojo Ya yo la subraya acá Para tener Pues ese material Para ver este fin de semana Porque esta semana que viene Es propenso a empaparse de todo Antes de ir a ver La Gran Turismo Tenemos también Le Mans Que Bueno Hace referencia A aquella épica carrera Le Mans Del 1977 Hace Referencia Me imagino Que es aquella épica Carrera De Que Bueno Homónima Del mismo nombre Que Pues Se desarrolla Año Tras Es cada año Que se hace La carrera Le Mans Se celebra una vez al año Es parte del campeonato De resistencia mundial Si Y es una carrera De 24 horas Ininterrumpidas De competencia Que muchas marcas Lo utilizan Dicho sea de paso Para probar modelos Y resistencia Muchas cosas Le Mans Le Mans Le Mans Pasa a ser Una carrera Ya Más allá De una carrera Y participan Al mismo tiempo En el pista Cuatro categorías Distintas Wow Ese es otro punto Tenemos Rush Rush Del 2013 Esa si me dijiste Que la viste Si Excelente película Está ahí arriba En el top 5 De películas De deporte motor O automotriz Y que esa cuenta La historia De La rivalidad Entre Nicky Lauda Campeón de Fórmula 1 Austríaco Y James Hunt Campeón de Fórmula 1 Británico A través de los años 70 1973 A 1976 Y de verdad Que es una historia Muy emocionante También El que no la ha visto En este punto De verdad que todavía Los envidio Porque quisiera poderla ver Por primera vez Otra vez Es una película Que Comparte mucha emoción Y no se cansa Ah si Yo tengo varias así Y por último Y no menos importante Tenemos Ford vs Ferrari Tuvimos hace 2019 Fue Hace poquito Relativamente Pero yo la siento Tan cerca todavía Porque esa es una De las que Yo en lo personal He visto Vi en su estreno Y me conmovió igual Y pues la historia Me sigue sorprendiendo Que pues Es la épica carrera Que como su nombre Lo indica Ford vs Ferrari Dos marcas Que todos conocemos Dos marcas Que para nada O muchos Entienden No rivalizan Pero si Fue el caso Donde eso Ferrari Se midió Con Henry Ford O midieron Modelos Que de ahí es que nace Si mal no recuerdo Aquel épico Ford GT Ford Ford GT Que fue Pues el que Le dio a volver A volver Al Ferrari Por 4 años consecutivos Ya lo sabes Y es un auto Que pasó a la historia Hoy en día Valorado En varios millones de dólares Y tu me dejas Agregarte un pequeño detalle De esa historia De esa película Que la película No lo trata Pero tu sabes Como lo aprendí Como A través de Gran Turismo El videojuego Mira En esa En esa En esa rivalidad Entre Ford y Ferrari Había un tercer competidor Secreto Que nunca se Atrevió A salir Y era Jaguar Que también tenía Un carro preparado Para competir Contra ellos Aunque efectivamente No se dio Siempre se habla De ese famoso Que hubiera sido Si Jaguar Se hubiera entrado A esa batalla Entre Ford y Ferrari Y también Quedarse con la corona Era una Iba a ser entonces Una batalla De tres titanes Tú sabes que Y se está trabajando Actualmente En la película Sin mal no recuerdo De la épica rivalidad De O Aquel Suceso Que se dio Entre Enzo Ferrari Y Ferrucio Lamborghini Sin mal no recuerdo También se está trabajando Algo No Se ha trabajado Mucho contenido De Alexander Porch Pero en fin Esta es otra película Que a futuro Entiendo que Que vamos Vamos a ver Esa es la mejor venganza Que yo entiendo Que pudo darse En el mundo automotor Porque El La ofensa De Ferrucio De Enzo A Ferrucio Dio como nacimiento La marca de hiperautos Que hoy Conocemos como Lamborghini Es así Y Tenemos esas obras de arte Ahí caminando Que de hecho aquí Ya se han vuelto Como que tradicional O sea Se han vuelto cotidiano Ver un Lamborghini En cualquiera de nuestras avenidas Eso es cierto Y tú sabes que el ciclo Se repite realmente Porque Asimismo Como Ferrari dio nacimiento A Lamborghini Lamborghini dio nacimiento De una marca Muy importante Hoy en día En lo que serían Los autos A los que muchos jóvenes Y bueno También apasionados Por los autos Aspiran Y son los pagani Realmente El Lamborghini dio nacimiento A pagani Mira Mira Eso es un detalle No de la misma forma No, no, no No de la misma forma No fue bajo el mismo suceso Pero si dio nacimiento O la inspiración a Horacio Pagani Para crear esa marca Que yo veo Que dicho sea de paso Mi primer Pagani O ver mi primer Pagani Fue en Gran Turismo De hecho Y volvemos al círculo Realmente cuando yo conocí El Pagani Sonda El primer modelo Yo quedé enamorado Ese es mi carro De ese nivel En sueño Favorito Realmente Por encima de Ferrari Por encima de Lamborghini Por encima de McLaren Por encima de Bugatti Yo prefiero El Sonda El Pagani Sonda Si No, no Oye De verdad Que comparto esa idea contigo Porque Es que cuando yo conocí Mira En la Gran Turismo Uno veía modelos Porque en ese momento Quizás Uno no tenía conocimiento De wow Estos vehículos Hay como cosas raras Hay como Lo decía yo En el momento Concialista Estos modelos raros Vehículos raros Pero luego de que voy Adentrando un poco más Al mundo automotor Que voy conociendo Los conceptos Los vehículos Como tal Las marcas Que no llegan No todas llegan A los mercados Que eso ya lo he hablado Aquí En emisiones anteriores Que los vehículos Que nosotros creemos No existen O modelos Que quisiéramos Nosotros circular Aquí O hemos visto En películas En otros mercados Es habitual O modelos Que llegan aquí No llegan En otros mercados Pero eso De tela Para otro momento Independientemente De verdad Que La Gran Turismo Nos dio Y aunque El trailer Ha dejado ver Ya Los modelos De vehículos Que se van A ver Protagonizando Nissan Y no solo Nissan El gran titán De Japón Para mi El gran Deportivo japonés Que es el Nissan GTR Skyline El GTR 34 Si No 35 El 35 Es el El book insignia De esta De esta película Pero hay un modelo Un tanto extraño Que es un Monoplaza Que veo Que en un momento El En este caso El actor O si O quien Represente El actor Conduce Que no identifique Por más que quise No identifique Que marca es Pero Si vi Que se manejarán En varios También vi Lamborghinis Vi El aventador Yo creo que El monoplaza Que vemos Ahí en En el trailer Es un Es un equivalente A un formula 4 O formula 3 De esa época Porque Incluso parte De los entrenamientos De la GT Academy Es sobre un monoplaza Así como también Autos de Gran turismo Como saben Como es el Nissan GTR Y Así como Probó esos carros También Probó carros de resistencia O sea Básicamente probó El catálogo completo De lo que Nissan preparaba Para sus competencias A nivel mundial Y De verdad Que Que suerte Realmente Digo Ganado a pulso Por su propio talento Por ese desarrollo De esa habilidad Y creo que Bien merecido Ese premio Una competencia tan difícil Claro No viejo Y que Eso le dio Me imagino Porque él era Un jugador amateur Aclárame esta parte Tú que conoces más historia Él era un jugador En ese momento Simple y llanamente Del videojuego O ya él era Un deportista De esta carrera O en sí De esta disciplina Él era Un jugador Normal Común y corriente Simplemente Ya había desarrollado Sus habilidades Pasión por el juego La academia Fue que le dio La precursión Ya luego O el impulso Al deporte Exactamente Ok Esa es la historia Y es el sueño Que muchas personas Quisieran poder vivir También De esa forma Porque Ciertamente El deporte motor Conlleva un sacrificio personal De uno Hacer una inversión Económica Para poder adquirir equipo Para poder competir En el caso de él Fue Totalmente Desde Lo virtual A lo real Y todo eso Patrocinado Por la academia De gran turismo Y Nissan Mira ya en la recta final Y wow Señor el tiempo huele Porque creo que está pasando aquí Atención Kevin Hay que ponerle una hora más A esto Mira a ver Bueno Hay un detalle Sumamente importante Que debemos tomar en cuenta Y es que Esta película Como mencioné al principio Ya se estrenó En algunos mercados Como lo fue el europeo Y yo que tengo Un contacto en Europa Que ya vio la película Me dice que Los primeros 30 minutos De la película Y no me sorprende Pero los primeros 30 minutos De la película Son marketing Vendiéndote La gran turismo No Eso como que no me sorprende Pero Luego De Las dos horas Porque ojo Esta película No dura No una Mario Que dura una hora y media Esta dura dos Dos horas y pico Luego de Es donde se incrusta Esta historia Que vamos pues A vivir Y la que posiblemente Nos lleve A lágrimas Emociones Y nos aferremos Al asiento Pero Vaya presente Que la primera media hora Es marketing Digo Bueno ¿Qué tú opinas de eso? Yo de verdad Que la espero Con mucha emoción Yo no Nunca pensé Que iba a ver Una película De gran turismo Y sin embargo Gran turismo Es parte de La vida De muchos de nosotros Los fanáticos De videojuegos Y de los carros Porque Constantemente se menciona Incluso dentro del mundo De la Fórmula 1 Y de otras categorías Está bien presente Incluso lo vemos Por ejemplo Gran turismo Es un patrocinador De Lewis Hamilton Que lo lleva Ahí en sus En sus gorras También Lo vemos presente En cualquier video Donde se hable De videojuegos De velocidad Y automóvil O sea Gran turismo Siempre está ahí En la lista Creo que el juego Más exitoso Vendido De automóviles Es Gran turismo Tiene más de 90 millones De copias vendidas A nivel mundial Eso es algo increíble Es la franquicia Más exitosa De Sony Y de verdad Que yo creo Que con una marca Tan potente Yo creo que Sony De verdad Se la va a lucir En esta ecuación Claro No bueno Desearle suerte A la productora Sony Sony Pictures Que pues Este Ya en varios mercados Estrenado Y para nosotros Latinoamérica Este próximo 26 de agosto Pues vamos a Levantar la bandera A cuadros Para ver Ver esta nueva O esta primera edición De la Gran Turismo Mario Gracias hermano Pero ojo Yo lo voy a comprometerte aquí Mario No es Usted es la primera vez Que lo verá aquí Más no la última Mario estará con nosotros Pero antes de ello Quiero que tú le hables a la gente Le digas Dónde puedes seguir Tu contenido Tu podcast Tus redes Ya en esta despedida De este espacio Claro que sí Ángel Mira Nos pueden seguir Por Instagram Por YouTube Y por Spotify En YouTube Compartimos nuestros episodios De podcast Con video En Spotify Solo sonido Y nos pueden buscar En YouTube Como The Perfect Lab Podcast Igual en Spotify Y en Instagram Sería como Arroba The H.E. Perfect Lab La Vuelta Perfecta Donde nosotros los mortales No la buscamos Pero sí la esperamos En cada clasificación Y carrera de Fórmula 1 No se pierda En la película De Gran Turismo Perdón Y nada Muchas gracias Ángel No viejo Darte la bienvenida formal A este grupo Porque de verdad Que necesitamos Necesitamos Pues esas palabras De un experto En Fórmula 1 Fórmula 1 Que estaremos Pues trayendo A través De Mario Ustedes Red Evidentes Del Nuevo Diario Gracias Por pues Prestarnos sus sintonías Todo este tiempo Y pues Invitarles a que sigan Con el contenido De esta plataforma Ahora con los chicos Del Nuevo Diario En la Tarde Gracias Y nos vemos El próximo viernes A las 4 de la tarde